A continuación, también hablando de convergencias, queremos comentarles en este evento los aspectos internacionales de presencia, la convergencia de culturas que hay en presencia. Para eso vamos a darle la palabra a Marianila Cloca. Ella trabaja promoviendo los derechos humanos en redes de organizaciones de la sociedad civil en Grecia. Forma parte de la corriente del nuevo humanismo de 1990 y es miembro fundadora del equipo editorial griego de Presenza en 2015. Los temas en los que ha trabajado en Presenza son la renta básica, los precios de los medicamentos, la pobreza, los refugiados y la crisis de la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo que soy la única que no habla español de madre língua? Me permitirán que leo lo que he escrito para tratar de comunicarlo de la mejor manera con ustedes. Sí, primero, muchas gracias de habernos aquí en esta universidad. Darnos la oportunidad de intercambiar algunas reflexiones sobre el momento actual y nuestro oro en este momento actual. Comparto saludos cordiales de todo el equipo griego de Presenza. Como se sabe bien, no sé, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan Grecia? Vengo de un país entonces que en sus orígenes antiguos nació un tipo de democracia directa, pero excluyendo importantes franjas de la población. Diríamos que era un poco problemática, al menos ante los ojos de hoy. Recién hemos visto que en uno de los momentos más importantes del proceso de democracia moderna, y justo después de haber cumplido con una de las herramientas más básicas de la democracia que es los referéndums, En el 2015, la izquierda de Grecia, que llegó al poder, Syriza, se llama el Partido, ha negado con su política la oportunidad de influir hacia el cambio. Seguimos entonces con una democracia hecha para los élites. Seguimos con políticos intermedios, elegidos desde el sistema financiero, con el apoyo de los medios de comunicación, sistémicos, con agentes fijas, contra a los pueblos. Sus papeles son claros y no cabe duda, como dijo Mariano y un poco nexo también, no cabe duda que, a través de la democracia representativa de hoy, no vamos a tener alguna salida clara que dará esperanza. Al menos si no vamos muy cerca a lo que varias veces hemos citado como democracia real. Así que, ¿quién nos queda entonces? Nos queda ver que se pueden hacer los pueblos mismos, o al menos las grandes partes de la población, porque esta palabra pueblo tiene varias franjas dentro. Al menos las grandes partes de la población que no aguantan esta situación, y además ven que los grandes desafíos de nuestra vida común no se enfrentan hoy. El cambio climático, la pobreza, la vivienda, la grande, grande frustración, la paz. Uno de los problemas de este sistema capital financiero es el individualismo de siempre. Avanzando con políticas donde el Estado y las estructuras públicas pierden su rol, pierden su valor y pierden financiamiento. Cada día está glorificando lo que tú puedes hacer para tu vida. Buenas os malas importantes son tus elecciones. Lo que tú vas a hacer o que tú no vas a hacer. Así, frente a situaciones globales, planetarias, vivimos en el reino del yo y del tú. O tú te adaptas en esta cultura financiera patriarcal, violenta, dominarte, o tú no has elegido bien para tu vida. ¿Y qué se puede pasar sin vez? ¡Saludos, señor Marx! Si optamos a favor de movimientos sociales y agrupaciones que se basan a un tipo interesante de internacionalismo. Si optamos a favor del diálogo intercultural de comunicación para resolver nuestros problemas, aunque si eso muestra que tenemos diferentes puntos de vista o diferentes formas de comunicarse. Otra más emocionada, otra más cosmolocalista, otra más basada en el arte, en el poder de la imagen, en vez de texto, en el poder de poesía, de haiku, de nuestro contacto en general con la vida. ¿Cómo sería tratar de cambiar en lenguajes que no manejamos? ¿Portamos ropas que tocan la moda occidental? ¿Entender los grandes desafíos con diferentes percepciones? ¿Manejar nuestros cuerpos con diferentes disciplinas? ¿Manejar los temores y el mismo fin de la vida física con un modo diferente? Esa es la aventura que compartimos en presencia. Con el mismo acuerdo de utilizar la no violencia y la paz como instrumentos de atendernos, todo el resto está como un carusel, noticias que giran el planeta y aportan diferentes contenidos. En el fondo, este acto, más que nada, permite irse del yo dominante y antes de ajustar el punto de vista del otro, de tu punto de vista, tratar de entender. Es un aprendizaje. Un aprendizaje permanente. Un aprendizaje de vida que permite el ejercicio hacia la creación de la conciencia de nosotros. En un momento histórico que el ser humano esta conciencia de nosotros la necesita más que nunca. O mejor decir que tal vez esta conciencia de nosotros es la única salida hacia el progreso real de la vida humana en estos tiempos y espacios. Me ayudan. Me ayudan. Contamos con Lenguaje griego. Lenguaje griego. Lenguaje español. Inglés. Francés. Italiano. Ruso. Alemán. Árabo. Quechua. Malácalo. Malácalo. Aplausos. Aplausos. Que hay muchos de nosotros. Que las esperamos con mucho calor para compartir esta apertura de Carusel. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.